Tweet mayor que, mayor que 4 muertos en operativo contra barricadas en su tiaba y león nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Tweet mayor que, mayor que 4 muertos en operativo contra barricadas en su tiaba y león un operativo de antimotines y para policías en su tiaba y león, en contra de las barricadas, ha dejado al menos 4 muertos, varios heridos y detenidos. Los 4 jóvenes muertos y uno desaparecido dejó hoy en la ciudad de León la denominada, Operación Limpieza, del gobierno de Nicaragua, que consiste en ataques armados contra la población que se manifiesta contra el presidente Daniel Ortega, denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH. Los jóvenes fallecidos con edades entre 21 y 22 años, fueron identificados como Dani Ezequiel López Morales, Junior Alexander Núñez Rojas, Alex Enrique Machado Vásquez y Henry Danilo Sandino, mientras que Álvaro José Ramos fue reportado como desaparecido, señaló la ANPDH. Las muertes y la desaparición fueron confirmadas por el movimiento Articulación Leonesa, compuesto por manifestantes autoconvocados, de la ciudad de León, a 97 kilómetros al noroeste de Managua. Hay mucha tensión y tenemos confirmado que tenemos al menos tres fallecidos, dijo el sacerdote Víctor Morales en la iglesia de su tiaba. Tras botar las barricadas, Núñez y Vázquez, se habían refugiado en una casa a donde la policía entró y les disparó, contó Morales. La acción dejó también 22 heridos y 14 detenidos, incluido un niño de 12 años y dos periodistas, según los manifestantes. El enfrentamiento en su tiaba marcó un nuevo episodio de violencia en Nicaragua, que vive un clima de protestas y represión violenta desde el 18 de abril. La operación limpieza, un método utilizado en 1979 por el dictador Anastasio Somoza de Bail para tumbar las barricadas que los pobladores erigen contra este tipo de ataques, fue implementada la madrugada de este jueves en el barrio indígena de su tiaba, en la ciudad de León. El operativo El Movimiento Universitario 19 de abril en León confirmó este jueves que a tempranas horas se registraron detenciones arbitrarias en el barrio indígena de su tiaba, por policías y parapolicías quienes desde el pasado 22 de junio junto a encapuchados de la municipalidad ejecutan el denominado Plan Limpieza. También había más de 10 detenciones de jóvenes que han sido señalados de participar en las barricadas, de acuerdo con información preliminar. Sutiaba es el uno de los pocos barrios que ha mostrado resistencia al mantener en pie las barricadas. Los enfrentamientos continúan en el sector del rastro municipal y sectores de la Capilla San Pedro. El partido gobernante ha mostrado su interés en limpiar las calles de su tiaba y trayecto por donde se tiene previsto llevar a cabo el 7 de julio, a la 3 de la tarde, la tradicional caminata hacia la antigua fortaleza Fortín de Acosasco, en el sector El Chagüe. José Pérez, uno de los jóvenes atrencherados en las barricadas de su tiaba, expresó que el gobierno tiene la intención de derribar las barricadas, lo que genera temor entre los pobladores y que así se suspendan las protestas a favor de que prevalezca la justicia y la democratización del país. En tanto, Byron Estrada, otro miembro del movimiento universitario 19 de abril, expresó que desde días anteriores se han registrado detenciones arbitrarias en distintos sectores de la localidad. Estrada expresó que los policías y parapolicías encapuchados atacaron a balazos a los jóvenes que se encuentran en las barricadas y se movilizan por distintos sectores de su tiaba. La población debe de preservar la vida, dejen que las barricadas sean derribadas que luego pueden volverse a construir, lo importante es protegernos y salvaguardar nuestras vidas, resaltó Estrada. Ayer, en algunos barrios de León los pobladores instalaron nuevas barricadas, pero hoy a primera hora de la mañana los antimotines y parapolicías ejecutan un operativo para derribarlas. Esta situación se da en el contexto de la crisis en Nicaragua, que deja más de 300 personas muertas. Justo hoy, el alto comisionado de la Para los Derechos Humanos pidió al Estado de Nicaragua desarmar a los parapolicías y frenar los actos de represión.